Este video está patrocinado por Brilliant Hola soy Aldo, seguramente te has hecho esta pregunta alguna vez o no ¿Puede la ciencia explicarlo todo? Obvio, por eso están intentando encontrar la teoría del todo No, eso no significa ¿A qué se refieren con el todo? ¿Qué dirían si les digo que la explicación a todo puede estar en la nada? Seguramente dirían algo como What? Hace unas semanas hice un video de opinión en el que daba mi posición con respecto al debate del año Y algunos por ahí entendieron que yo estaba haciendo de la ciencia un dogma Al decir que se formaban verdades objetivas Aclaremos mejor este asunto primero Para entrar en el tema Las verdades objetivas en la ciencia se forman cuando se acumula suficiente evidencia de algo para decir Esto sí es verdad Una verdad objetiva por ejemplo es la forma de la Tierra como dije en el anterior video Otra verdad objetiva es la velocidad de la luz en el vacío Otra la ley de la gravitación universal de Newton Con esa ley hacemos viajes espaciales Cuando apareció la teoría de la relatividad general de Albert Einstein No dijimos a esto de Newton No sirve No se engañó No, solo descubrimos que lo de Newton formaba parte de algo más grande Lo de Einstein No se desmintieron los descubrimientos de Newton Se demostraron que formaban parte de algo que era mucho más colosal La relatividad general Una verdad objetiva puede ser refinada y mejor comprendida con nuevos descubrimientos Pero no puede ser desmentida No puedes desmentir la velocidad de la luz en el vacío A eso me refería Ahora en el camino de la búsqueda de esas verdades objetivas Se hacen muchos estudios A través de mucha investigación y de pensamiento científico Es un camino duro No es fácil Veamos un poco más en detalle esto del pensamiento científico Para los que no lo tienen muy claro ¿Qué es realmente el pensamiento científico? ¿Puedes tenerlo tú? ¿Puede tenerlo tu vecino? ¿Puede tenerlo tu perrito? Pues si sigues los pasos, sí No, el perrito no El pensamiento científico es un enfoque que tiene dos características fundamentales Es sistemático y es racional Nos sirve para entender el mundo y resolver problemas Y además está fundamentado en la observación, la experimentación, el análisis lógico y la verificación Este enfoque es la base de la ciencia y de la investigación científica Todo comienza con la observación de los fenómenos naturales o sociales Estas observaciones pueden ser directas, como ver una reacción química O indirectas, como medir una variable utilizando instrumentos que son especializados Una vez que se tienen estas observaciones, surgen preguntas sobre cómo y por qué ocurren ciertos fenómenos Y ahí es donde inicia la investigación en busca de las respuestas Durante esta investigación se formulan hipótesis que son posibles explicaciones o predicciones que pueden ser probadas a través de experimentos o investigaciones adicionales Una característica esencial de una buena hipótesis es que debe ser falsable Es decir, debe ser posible demostrar que es incorrecta si es que no es verdadera ¿Cómo se prueba la hipótesis? Pues se diseñan experimentos controlados o también se pueden recolectar datos mediante métodos científicos Estos experimentos deben poder ser replicados por otros científicos para verificar los resultados que se han obtenido Estos datos recolectados luego se analizan utilizando métodos matemáticos y estadísticos Lo que permite determinar si apoyan o refutan esta hipótesis En este proceso, el análisis lógico es crucial para interpretar los resultados de una manera objetiva A partir de todo ese análisis se extraen conclusiones que responden a las preguntas originales Y que pueden confirmar, refutar o modificar la hipótesis inicial Los resultados que se obtienen y las conclusiones se someten a revisión por parte de otros científicos Este último es un paso esencial para asegurar la validez y fiabilidad de los hallazgos La revisión por parte de otros expertos puede incluir la repetición de los experimentos para verificar los resultados Y para terminar, los hallazgos se comunican a la comunidad científica y al público A través de publicaciones en revistas científicas, conferencias y otros medios Esta comunicación permite que otros investigadores evalúen, critiquen y hasta construyan sobre el trabajo que se ha realizado Lo cual asegura la progresión del conocimiento científico Entonces, como pueden ver, el pensamiento científico es un proceso dinámico Que está siempre abierto a la revisión y a la mejora a medida que se dispone de nueva información Revisión y mejora Es este pensamiento el que nos permite desarrollar tecnologías Entender mejor nuestro entorno y tomar decisiones informadas que están basadas en la evidencia Sí, es gracias a este pensamiento que ahora gozas de muchas cosas que tienes ahí al alcance de tu mano Y que hacen tu vida más fácil El pensamiento científico no está en gente que realiza videos de YouTube encontrando fallos en algunos videos No, así no avanza la ciencia, así no avanza el mundo Con solamente observar y encontrar fallos Hay que presentar todo este proceso y hay que hacerlo Es la mejor herramienta que tenemos para encontrar la verdad sobre cuestiones objetivas, claro Ojo que dije objetivas nuevamente El pensamiento científico, por supuesto que tiene límites No lo puede conocer todo ¿Cuáles son esos límites? Antes, quería aprovechar que estamos hablando de pensamiento científico Para hablarles de nuestro auspiciador del día de hoy, Brilliant Si quieres tener las bases para desarrollar adecuadamente tu pensamiento científico Te recomiendo intentar las clases interactivas de Brilliant Allí podrás desarrollar los pasos de una manera fuera de lo convencional Y lo digo por experiencia porque yo lo he estado tomando Pero no solo tienes este curso, tienes para escoger una gran variedad de materias Para que puedas aprender de forma interactiva De verdad, no parecen lecciones Porque hacen que tu cerebro literalmente se divierta En general son ejercicios muy didácticos que pueden ayudarte a desarrollar tus habilidades En una gran variedad de materias como programación, pensamiento científico Y ahora que todo el mundo habla de ella y la usa, la inteligencia artificial Como pueden ver, son ejercicios muy dinámicos Que van desde lo más básico a lo más avanzado Por lo que es una herramienta muy útil para cualquiera que tiene muchas ganas de aprender Si quieren probar todo lo que puede ofrecerles Brilliant durante 30 días totalmente gratis Pueden visitar brilliant.org barra el robot de Platón Ahí les estoy dejando el enlace en la descripción Si hacen clic en el enlace obtendrán un 20% de descuento en la suscripción anual premium Aprovechen, de verdad se los recomiendo Bueno, entonces estábamos en que el pensamiento científico tiene limitaciones La ciencia probablemente no pueda explicarlo todo Es una herramienta poderosa para comprender el mundo natural Y ha logrado explicar una gran cantidad de fenómenos en la naturaleza Desde las partículas subatómicas hasta gran parte de la estructura del universo La pregunta de si la ciencia puede llegar a explicarlo todo es más filosófica Como acabamos de ver, la ciencia se basa en la observación, la experimentación y la verificación Esto implica que se enfoca en fenómenos que pueden ser medidos y reproducidos Hay aspectos de la realidad, como las experiencias subjetivas, la conciencia y las cuestiones éticas Que son difíciles de abordar con métodos puramente científicos ¿Cuál es el origen último del universo? ¿La vida tiene un propósito? ¿Cuál es la naturaleza y la conciencia? Si me compro un yo-yo, ¿puedo decir que tengo varios yo? Todas estas preguntas pueden ser difíciles o imposibles de abordar mediante la ciencia Y a menudo caen en el ámbito de la filosofía o la teología Otro asunto a considerar es que siempre estamos descubriendo cosas nuevas Aunque la ciencia ha avanzado enormemente, siempre habrá fronteras en nuestro conocimiento Cada respuesta científica tiende a abrir nuevas preguntas Así que quizás el descubrimiento podría no tener un fin ¿Peraldo, acaso los científicos no buscan una teoría del todo? Ah, esa es otra cosa, la teoría del todo no busca explicarlo todo Es un término que puede ser un poco engañoso ya que no busca explicarlo todo en un sentido amplio Sino más bien reconciliar y unificar las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza Bajo un único marco teórico Esas fuerzas son, raros que no lo saben, la gravedad Que los físicos ya no lo definen tanto como fuerza sino más bien como una interacción El electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil Actualmente la física tiene teorías exitosas que describen tres de estas fuerzas Dentro del modelo estándar de la física de partículas Sin embargo, la gravedad que es descrita por la relatividad general de Einstein No se ha logrado unificar con las otras tres fuerzas en un único marco teórico Uno de los principales desafíos de esto es la integración de la gravedad en la física cuántica La relatividad general describe la gravedad a escalas macroscópicas Como la de los planetas, estrellas y galaxias Mientras que la mecánica cuántica describe las otras tres fuerzas a escalas subatómicas Se supone que una teoría del todo buscaría desarrollar una descripción matemática Que funcione tanto a escalas cuánticas como a escalas cosmológicas La idea central es que como una teoría del todo Todas las leyes físicas podrían derivarse de un conjunto de principios fundamentales Proporcionando una comprensión completa de cómo funciona el universo en todos los niveles Esto incluiría no solo las fuerzas fundamentales Sino también las partículas elementales y la estructura del espacio-tiempo Pero aunque esta teoría podría en principio unificar las fuerzas fundamentales Y proporcionar una comprensión más profunda al universo No explicaría todos los fenómenos por supuesto Cuestiones relacionadas con la conciencia, la ética o fenómenos emergentes En sistemas complejos como el clima o la vida No estarían directamente explicadas ahí El universo es extremadamente complejo Y aunque una teoría unificada podría proporcionar un marco fundamental Aplicar esta teoría para explicar sistemas complejos Puede ser una tarea gigantesca y en algunos casos prácticamente imposible Ahora, centrémonos solamente en la parte de la física ¿Estamos cerca o lejos de descubrir la tan ansiada teoría del todo? Pues específicamente esa teoría Aún no Pero si hablamos del todo como el conjunto de partes del universo Que aún nos faltan explicar como la materia oscura y la energía oscura Ese gran porcentaje que desconocemos Parece que sí estamos cerca de hacerlo Sí, recuerdan que hace unas semanas hicimos un video Sobre el vacío cósmico en el que vivimos Pues un número cada vez mayor de científicos están convencidos De que el estudio de los espacios vacíos del universo Podría ofrecer pistas importantes para ayudar a resolver los misterios de la materia oscura La energía oscura y la naturaleza de enigmáticas partículas subatómicas como los neutrinos O sea que esos vacíos, entre comillas, que parecen que no contienen nada Podrían darnos la explicación sobre todo lo que nos está faltando entender de ese porcentaje desconocido Lo que se ha estado descubriendo en las últimas décadas Es que las galaxias y los cúmulos de galaxias Están juntos en una gigantesca red de regiones concentradas de materia Esta materia está conectada por filamentos en movimiento con gigantescos vacíos entre ellas En otras palabras, el cosmos actual se parece más o menos a un queso suizo ¿Cuál es el problema con eso? Pues que la radiación de fondo de microondas más se parece a un queso crema Y como sabemos, la radiación de fondo de microondas es la sombra de lo que fue el universo temprano La pregunta ahora es ¿Qué fuerzas hicieron que el universo pase de ser un universo en crema a un universo queso suizo? Pues al parecer una de las fuerzas clave que impulsaron esta evolución fue la materia oscura Esta es aproximadamente 6 veces más masiva que la materia visible ordinaria Lo que significa que su influencia gravitacional en el universo primitivo Fue mucho mayor de lo que se había imaginado anteriormente Se piensa que en ese universo temprano, las regiones ligeramente sobredensas Atraían más materia debido a la fuerte influencia gravitacional de la materia oscura Lo cual provocó la formación preferencial de las estrellas y galaxias en esas áreas densas Y supuestamente esto dejó grandes regiones del espacio casi vacías Que es lo que estamos observando ahora Como vimos en el video anterior de este tema Durante mucho tiempo los vacíos fueron un tema de estudio relativamente ignorado por los astrofísicos Pero no por falta de interés, sino porque no había mucho que observar en ellos Tampoco se tenían los instrumentos adecuados para hacerlo El estudio de los vacíos cósmicos es complejo Para comprender cómo se formaron, los astrofísicos necesitan un gran número de ejemplos Para realizar análisis estadísticos que revelen patrones en su tamaño, forma y separación Durante mucho tiempo se conocían tan pocos vacíos que era difícil sacar conclusiones útiles Tuvimos que esperar recién hasta finales de la década del 2000, hace unos cuantos años Con la aparición de nuevos instrumentos, los astrofísicos comenzaron a sentirse mejor equipados para estudiarlos Los estudios desde entonces han mostrado que los vacíos resultan ser laboratorios ideales Para investigar las fuerzas que moldean el universo A diferencia de los cúmulos y filamentos de galaxias Donde la interacción de gases y galaxias crea un caos que borra mucha de la información sobre su formación Los vacíos son mucho más tranquilos Esta tranquilidad hace que los vacíos sean más susceptibles al modelado matemático y teórico Lo cual proporciona una oportunidad para comprender mejor la energía oscura que domina estos espacios De hecho, los vacíos más grandes están expandiéndose incluso más rápido que el resto del universo Lo que los convierte en un entorno ideal para estudiar esta misteriosa fuerza Se ha observado también que los vacíos contienen menos materia oscura que las regiones más densas del universo Y estas condiciones podrían ser ideales para la detección de partículas de materia oscura Y esto facilitaría su ubicación, su detección y por fin su confirmación Esto es porque aunque estas partículas no emiten ni absorben luz Podrían colisionar ocasionalmente produciendo pequeñas ráfagas de rayos gamma Un telescopio lo suficientemente sensible podría detectar esta señal proporcionando una nueva forma de estudiarla Los vacíos podrían además ofrecer pistas cruciales sobre la naturaleza de los neutrinos Las cuales son partículas elementales que atraviesan el universo casi sin interactuar con la materia ordinaria Se supone que estos vacíos también están llenos de estas partículas Y debido a que los neutrinos se mueven a casi la velocidad de la luz No se agrupan bajo su propia gravedad ni bajo la influencia gravitacional de la materia oscura Así que en lugar de acumularse, los neutrinos fluirían a través de estos vacíos Con nuevas partículas que reemplazarían a las que salen Los científicos piensan que la gravedad combinada de los neutrinos en los vacíos Podría influir en la tasa de crecimiento de estos agujeros Haciendo que se expandan más lentamente con el tiempo de lo que harían en su ausencia Comparando el tamaño promedio de los vacíos en el universo primitivo con el tamaño en el universo actual Los investigadores podrían obtener pistas sobre la verdadera masa de los neutrinos Otro de los grandes misterios de la física de partículas Pero si esos vacíos están llenos de neutrinos, entonces no están tan vacíos ¿O sí? No pues, por eso dije al principio vacíos, entre comillas Ya hemos visto en otros videos que en el espacio el vacío como tal no existe Si no te acuerdas, vaya a repasar Pero bueno, hemos llegado al final de este video Haznos saber acá abajo en los comentarios si crees que podremos descubrir todo o no sabemos nada ¿Crees que estamos cerca de descifrar la teoría del todo o aún no? Comenta aquí o si no sabes qué comentar, ya sabes, comenta cualquier cosa para favorecer al aldoritmo Por mí eso ha sido todo, gracias por este video y hasta la próxima Gracias por ver el video